La Cámara de San Francisco confirmó el fallo del doctor Trigos, por lo cual en su momento cesó la prisión preventiva del encartado Jorge Alberto Orellano. Así que... y es una resolución interesante en términos académicos, digamos, porque va más allá de lo que pensé que iba a resolver la Cámara. ¿A qué se refiere personalmente o por lo que nos dice? Porque pensé que la Cámara iba a ser live y iba a decir, bueno, confírmese el fallo del doctor Trigos, pero la Cámara lo reta al fiscal Zucchiati diciendo que las cosas están mal hechas y además trae una línea directriz en relación a lo que es la prisión preventiva y que a mí como abogado me es favorable para futuros casos, ¿no? Porque la Cámara de San Francisco ha entendido definitivamente que tiene que cumplir con lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando usted dice lo reta, me interesa esto, lo dice lo reta al fiscal, ¿podemos preguntarle por qué? Bueno, es entre líneas eso, no le dice, usted hizo mal las cosas, pero aún he entendido pocas palabras, ¿no? Lo que dice en síntesis primero es que manifiesta lo que dice la Revolución Francesa el principio de inocencia. Y dice que a veces nosotros nos olvidamos del principio de inocencia, o sea, nosotros los justiciables, ¿no? Como diciendo que en el caso de Orellano no se hizo prevalecer o sostener el estado de inocencia. Y por otro lado, le dice también que Orellano, la interpretación de lo que hizo Orellano es exactamente lo contrario, porque Orellano cuando va a una radio local de la localidad de Inriville a decir que la investigación estaba mal hecha y tenía que traer buzos tácticos para encontrar el cuerpo de Mariela en el río, en lugar de tomarlo eso como un aporte a la justicia, se pone celosa la policía y el fiscal da vuelta a las cosas y lo toma como si quisiera desviar el curso de la investigación. Y se habló mucho de esto, ¿no? De que Orellano, con su actitud de salir a buscar en los campos con los policías y de este tema, quería desviar o confundir a la investigación. A ver, Orellano, o sea, si Orellano hubiese sido una persona que jamás, nunca estuvo que ver en alguna investigación, póngale usted que a lo mejor lo que usted dice es una hipótesis de trabajo por parte de la fiscalía. Pero si lo tenemos a Orellano, como vulgarmente se dice, como un tipo metido de siempre, porque siempre ha sido un metido en todas las investigaciones, en los 20 años de servicio que tiene la policía, usted debería saber, y la gente de Revilla lo sabe, que siempre fue su actitud, su forma de ser, su forma de colaborar con su comunidad, una comunidad donde él ha nacido y sus padres han nacido y sus abuelos han nacido. O sea, no es un extraño al lugar. Y ahí está el meollo de la cuestión. Él quiso colaborar, pero fue ingresado todo al revés. O sea, yo digo, estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Cómo avanza la causa ahora? Es decir, la investigación debe seguir, más allá de que Orellano esté detenido o en libertad. ¿Cómo sigue esto? ¿Va a ir a juicio esta causa? No, no, para nada. O sea, en un momento dado pensé, luego de la libertad de Orellano, que pensé que íbamos igual a juicio y en juicio iba a ser absuelto Orellano, en virtud de cómo venía la situación desarrollándose. Pero ahora, a la altura del proceso y con el fallo que tenemos de la Cámara de San Francisco, inmediatamente, mañana, estamos pidiendo el sobreseguimiento ya de Orellano. La causa, con seguridad, al menos de un mes, Orellano está sobreseguido. Está terminada la causa con relación a Orellano y después veremos cómo debería seguir actuando la Fiscalía de Corral de Bustos. El tema de Mariela es muy simple y muy complicado. Es muy simple porque me parece que yo sostengo a título personal, lamentablemente, quizá quisiera equivocarme, pero no me estoy equivocando. Mariela la han ultimado, la han matado. Es un crimen pasional. O sea, no soy un brujo, sino es la deducción en base a los hechos que ya han ocurrido y la forma que trabaja, cómo se trabaja en un crimen pasional. Este es un crimen pasional. La han matado y su cuerpo tiene que estar ahí cerca. Para mí es que está en el río, ahí cerca de Inriville. Nunca se buscó bien. Orellano lo dijo en su momento. Si buscamos las llamadas telefónicas, ahí cercana, dos meses, tres meses, en los teléfonos de ella y de las demás personas allegadas a ella por la relación pasional, no vamos a encontrar nada. Porque es un crimen premeditado y la persona que la ultimó no va a dejar rastro telefónico porque es el ABC. Hoy en día todo el mundo sabe que no debe llamar ni dejar mensajes. Y también debe tener una coartada, que debe ser falsa, pero tiene una coartada. Pero se perdió ese tiempo de haber citado a esas personas que estaban allegadas pasionalmente a ella y ver la actitud cuando estaban testimoniando. Ahí creo que hubiese sido la cuestión. Esa es la cuestión fácil, porque era fácil encontrarla. Y ahora es difícil por el tiempo transcurrido, pero creo que todo es posible. Y trabajando bien sobre el asunto, se tendría que llegar a quien cometió aberrante hecho. Quería consultarle porque cuando hablamos con Orellano, hicimos una nota, él habló de su trabajo. Y ustedes han hecho presentaciones con respecto al trabajo que ya no tiene Orellano. Y fue muy duro, Rodríguez, cuando habló sobre ese tema. Y dijo, yo creo que nadie va a contratar a Orellano sabiendo que utilizaba los medios de trabajo para otras cosas y por la actitud que ha tenido. ¿Cómo queda hoy esta situación? ¿Ustedes van a insistir en que Orellano o debe recuperar su trabajo o debe ser indemnizado? ¿Van a insistir con esto? Lo del Intendente Licenciado Rodríguez es muy risorio la forma que se maneja. Y es una cuestión estrictamente laboral que me parece que no debe ser ventilado públicamente. Obviamente que estamos con un reclamo laboral y que lo va a tener que arreglar en forma conciliatoria o a través de la Cámara de Apelación de Marco Juárez en el tema laboral. Pero eso me parece que no hace a la cuestión del crimen Mariela. Lo que pasa es que este licenciado no sé qué, Rodríguez, quiere ventilar las cosas y demás porque se quiere despegar del asunto. Pero bueno, es problema de él. O sea, ustedes van a insistir en que o recupere el trabajo o sea indemnizado. Parece que recuperarlo es imposible por lo que ha dicho Rodríguez. Sí, sí, pero insisto, me parece que es una cuestión menor. Sí, hemos nosotros insistido para que sea recuperado, lo hemos dado por despedido y ahora estamos con un reclamo laboral. Pero creo que acá eso ya es una cuestión privada, una cuestión netamente pecuniaria entre Orellano y la estancia Sofro y todo el grupo que corresponde a Rodríguez. Y eso tarde o temprano, quizás ustedes nunca se enteren porque algunas cosas es lo que se dice y después otra cosa es cómo se arreglan los juicios. Y ahí están los temas de secreto profesionales y el tema de los pactos de confidenciabilidad que no podemos dar a conocer. Pero volviendo al tema de Mariela, creo que el gran culpable de todo, de este desaguisado, de este desastre de investigación es la propia querella que, no sé si es profeso o por ignorancia la llevaron en el camino en donde estamos hoy parados. Rodríguez, para usted no tiene nada que ver con esto, con la causa. Yo no soy juez, pero no, no, Rodríguez no, porque Rodríguez no está dentro del círculo pasional de Mariela y yo sostengo que esto es pasional.